Más allá de las cifras oficiales, es innegable que el caso de los robos se continúan incrementando en Durango y donde desgraciadamente esto es reflejo de la crisis económica que se vive en la entidad y particularmente la pérdida de empleos. Se está presentando ya un fenómeno que era ya predecible que para estas fechas empezara a ocurrir, que es una alza en los delitos menores y ya empezó a circular diferentes imágenes, incluso datos sobre comités vecinales que tenemos muy de cerca, en donde ya hay robo de autopartes, hay robo o incidencia en este tipo de mueble a donde se acercan en la madrugada, en el día, a cualquier hora. Incluso ya se sabe de algunos grupos que andan en algunos fraccionamientos ocasionando este tipo de delito y que vulnera la tranquilidad de los habitantes y la sociedad en lo general. En este sentido, precisó que desgraciadamente muchas familias en su desesperación por la falta de recursos económicos o acceso a servicios de salud delinquen. Sabemos muy bien que este tipo de fenómeno se da, pues desafortunadamente por otro tipo de circunstancias, pero que están muy bien definidas. En primer lugar, pues la falta de empleo, aún ha dado una crisis económica grave y severa que está golpeando al Estado. Tenemos una marcada falta de atención a la sociedad en el tema de atención médica. Cuando la sociedad, cuando la persona, cuando el representante del hogar pierde el empleo, desafortunadamente también pues queda sin la posibilidad de tener el recurso médico y cuando este se hace necesario, súmale lo que es el hambre y la falta de atención médica, pues desafortunadamente a muchos los lleva a cometer un delito. Este es un panorama, dice, sin duda muy complicado que se ha venido acentuando durante las últimas semanas. Un panorama que ya se advertía, pero que desgraciadamente no se han tomado las medidas necesarias para al menos tratar de evitar la pérdida de más empleos y cierre de empresas. Con imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.